Bienvenidos amigos a otro video, ya nos vamos de regreso, terminó nuestro viaje aquí en Tecolutla, los invito a que vean el video, les voy a dejar en la descripción el video de como nos la pasamos, donde dormimos, que comimos, los bolobares, por ahí traemos unos para el camino, nos llevamos unos para el camino, ahí saludos a toda la gente que hizo posible este viaje, gracias, y bueno, vámonos de regreso, vamos a la Casa Amarilla, y quiero que me acompañen, vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos, cuánto es de casetas, y gasolina, muy importante, muy importante, aquí haciendo el doble del video, está aprendiendo, muy pronto su canal, bueno pues vámonos, estamos en Tecolutla, y vamos hacia México, vamos de regreso, a Ciudad de México, porque México es el país, vamos a Ciudad de México, no vamos a México, vamos. Y bueno amigos, vamos de salida, son las 2.35 de la tarde, como siempre ya saben, vamos despacito, vamos a poner en cero los contadores, para ver cuántos kilómetros son hasta Ciudad de México, bueno, vamos a continuar. Y bueno, vamos a apagar nuestra primera caseta, que es la de, no sé cuáles, pero vamos a pagarnos la primera caseta, ya les digo cuánto cuesta, en Tronque Casones se llama, 48 pesos, buenas tardes. Gracias, aquí está, 48 pesos, tardamos un poquito, eh, estuvo ahí, bueno, las vamos a ir sumando, eh, se acuerdan, para que cuando ustedes vayan de regreso, sepan cuánto les va a costar. Gracias. 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 Bueno amigos, vamos por nuestra segunda caseta, ahorita les digo cómo se llama, no me sé todos los nombres, pero las vamos diciendo, ¿no? Y vamos a ver de cuánto, de cuánto se está, ya nos agarró la lluvia, está, este, es regadita la lluvia, pero está, se siente fuertecito, las gotitas cuando bajas del vidrio te mojas. Gracias. Ya saben manejar con más precaución, pues sí que manejar con precaución, pero con la lluvia, hay que darle 10 veces más a la precaución. Y esta caseta nos va a costar 80 pesos. A ver, vamos a apagarla. Gracias. Igual de a, de a cirujano, eh, con los guantes y todo. Gracias. 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 llegamos a nuestra tercera caseta, y ya nos falta muy poco, nos faltan 195 kilómetros para llegar a casa, mira venden unas guanábanas gigantes, no se había visto, y vamos a ver de cuánto es esta, este, qué dice ahí, ADO, intemporalidad, algo así que con ADO, bueno, esta caseta cuesta 80 pesos también, vamos a hacer eso, 80 pesos cuesta esta, es nuestra tercera caseta, y bueno vamos a seguir, 80 pesos cuesta esta, es nuestra tercera caseta, y bueno vamos a seguir, 80 pesos cuesta esta, es nuestra tercera caseta, y bueno vamos a seguir, Gracias por ver el video. 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 Gracias. La tercera, nuestra cuarta caseta es la de Turancingo. Ya estamos en el municipio de Turancingo. Y nos faltan 118 kilómetros, ya podemos decir que llegamos a casa. Lo logramos. Logramos, nada más nos faltan 118. Aquí hay mucho tráiler, hay que sentar con cuidado. ¿Qué temperatura tendremos? Unos 8 grados, ¿no? O menos. O menos. No, menos de 8. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Como 4? Tenemos como 4 grados. ¿Ya vieron la neblina? Se han dado un espectáculo todo el camino, ¿verdad? Allá. Allá, allá el fondo se ve. Sí, sí se ve. Se ve en la cámara. Sí, sí es el que se ve. Bueno, ahí está es de 95 pesos según el letrero. Les voy a bajar el vidrio para que se enfríen. Para que sientan el frío. 95 morlacos. Buenas. Gracias. Gracias. Y voy a aparecer en nuestra última caseta que vamos a pagar. 95 pesos. Ahora sí que llegando a la casa hacemos las cuentas. Gracias. Música Así que lo que hicimos fue irnos derechito a la casa Todavía traíamos combustible Irnos derechito a la casa Y bueno, hoy salimos Ahora sí que es el día siguiente Buenas tardes, lo llenamos de magna sin marcar por favor Y bueno, tenemos Si les quieres enseñar, 306 kilómetros 306 kilómetros recorridos De motor Hicimos 7 horas Porque Lo teníamos prendido Sí, gracias Lo teníamos prendido mientras nos bajábamos a hacer algunas cosas Cuando pasa el baño y eso nos lo pagamos Entonces vamos a ver Cuánta gasolina nos gastamos de Tecolutla Ustedes vieron que lo llenamos en Gutiérrez Zamora Bueno, de Gutiérrez Zamora A Ciudad de México 384 Para que les haga 384 pesos De Gutiérrez Zamora A Ciudad de México Y bueno, vamos a hacer la cuenta final De las casetas Fueron 384 pesos de gasolina Y de casetas fueron 95 pesos Más 48 pesos Más 80 pesos Más otros 80 303 pesos De casetas Ahí está, 303 pesos de casetas Y bueno, eso es lo que nos gastamos 303 pesos de casetas Más 384 de gasolina 687 pesos De Gutiérrez Zamora A Tecolutla A Ciudad de México Bueno, muchas gracias por ver el video A ver, aquí voy a cerrar ya Estamos en lugar seguro Voy a quitar este Gracias por ver el video Por seguir nuestro canal Les invito a que compartan este video A que lo comenten Y bueno, nos vemos en un siguiente video Chao, chao Chao Gracias.